Mi esposa es una prostituta. Claro que no. Porque está recibiendo un pago por que haga sus aplastaditas, sus menjurgues ahí en el cuerpo de otra persona. Pero lo está aplastando. Ya le dije que es un trabajo decente. Bueno, ¿y cuánto tú cobras por estas aplastadas? 300 dólares. ¿Qué le parece decirme? Le invito para darle una aplastadita. ¿Y a poco no le gusta? En México yo me dedicaba a dar clases de karate. Como sabe que yo sé karate, me empezaba a pedir que la sometiera y que la golpeara al momento de hacer el amor. Me empezó a gustar también. Me empezó a gustar y sí, no lo niego. ¿Y la vez que te desmayaste con el golpe ese? Empezó a pedirme que la asfixiara, que la ahorcara, que la golpeara. Lo peor de todo, doctor, es que cuando se desperta me dice me gustó, dame otro. Mira cómo vengo. No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del tour, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? La novelista francesa George Sand dijo, Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que a veces se llora de alegría. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Verdad que a veces el placer y el dolor se confunden, no? Veamos cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, mi vieja se está convirtiendo en un hipopótamo por su negocio de prostitución. Tengo que aumentar estas masas para poder subir mi nivel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Marcos. ¿Tú bien? Bien. Yo que me carga el chorizo. Tú con tu carga de chorizo. Jair es tu nombre. Así es. Explícame tu demanda contra Edma. Dime lo que exiges para resolver este caso. Mire, antes de lo que exijo, yo quisiera que usted vea un video que traje que encontré en el celular de esta pelota playera. Pero espérate, antes de yo ver el video, porque las cosas así fuera de contexto, a veces a mí no me dicen mucho. ¿Quién es ella? ¿Qué relación tiene contigo? Bueno, pues la albóndiga que usted ve aquí al lado de mí. Albóndiga. ¿A cualquiera le gustan las albóndigas? Sí. Bueno, esta señorita, señora, es mi esposa. ¿Es tu esposa? Es mi esposa. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Cinco años. ¿Cinco años de matrimonio? ¿Tienen hijos? No. Ok. Entonces, ella es tu esposa y tú quieres que yo vea un video que tiene que ver con este caso que está presente aquí. Así es. Es un video que encontré en su celular cuando se fue a trabajar. Ok. Veamos, por favor, señor director. ¿Listos para esto? Tú vas a sentir que rico. Sí. ¿Puedes ser picada? ¿Eh? Vas a subirlo detrás de él. ¿Qué canta? Qué rico. Eso no es nada. Vamos. Prepárate porque estamos en el niño. Qué inalto. ¿La doctora ella? Todo esto, ¿eh? Para ti. ¿Qué tal, eh? Es hot. Sí. Realmente. Sí. ¿Enciende? Sí. ¿Te gusta? Sí. Espírate más. Mira. Sí. ¿Qué tal? Eres mío. Espírate. ¿Eh? Por aquí. Mira, mira. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Sí. Espírate. Espírate más. Espírate más. Espírate más. Pero lo está aplastando. No, se está prostituyendo, doctora. No, ahí no hay sexo. No hay sexo. Claro que no hay sexo. Yo no veo sexo. No, pero eso es el preámbulo, el inicio. Pero ella está vestida, él está vestido. Ahí no hay sexo. No, eso para mí es prostitución, doctora. Claro que no. No. Claro que eso es una prostitución. ¿Por qué? Mi esposa es una prostituta. Claro que no. Porque está recibiendo un pago porque haga sus aplastaditas, sus menjurges ahí en el cuerpo de otra persona. Para mí eso es una infidelidad y es prostitución. Me casé con una golfa, con una ramera. Ramera a tu mierda. Ok, entonces, ¿qué vienes a exigir? Cuéntame. Yo vengo a exigir, primero que nada, el divorcio. ¿Divorcio? Que se vaya, que le rumbe el chorizo de mi casa. Ok. Y cinco mil dólares que yo le di a ella para una dieta, la cual no le funcionó en lo absoluto. ¿Tú le diste a ella cinco mil dólares para que hiciera dieta? Cinco mil dólares, un poquito más, pero con cinco mil dólares, que fue más o menos lo que yo calculo que... Porque ustedes se habían puesto de acuerdo para que ella bajara de peso. Lo que pasa es que ella hace cerca de dos años perdió su empleo. Ok. Entró en una depresión y yo traté de ayudarla, de decirle, mami, vamos a salir adelante de esta depresión, yo estoy para apoyarte. La metí en un gimnasio, el dinero que yo le daba para que ella fuera al gimnasio, descubrí que se lo gastaba en una taquería que está cerca de nuestra casa. Sí iba al gimnasio, yo sí iba al gimnasio. No, no ibas al gimnasio, ibas a tragar a los tacos. ¿Y a ti no te da aplastaditas? No. ¿Por qué no se ha dejado? Peligro y me pase alguna enfermedad sexual porque con tantas aplastaditas que era... Pero ahí no hubo sexo, en la evidencia que tú me presentas, no hay sexo. ¿Cómo sabe usted, doctora? Es lo que tiene. Perdóname, yo nada más me puedo guiar por lo que yo veo y observando esas imágenes, ahí no había sexo. O sea, había un aplastamiento, ella está aplastando al hombre, yo no entiendo ni qué placer puede recibir nadie. ¿Y usted no cree que al hombre no se le parqué y quiera terminación feliz en el masajito, en la aplastadita? Puede suceder, pero no era lo que la evidencia presentaba. O sea, tú no me puedes presentar una evidencia y decirme, imagínese el resto, doctora. Acá la albóndiga esta va ahí y contacto, le pone las chichis en la cara. ¿Me explico, doctora? Sí, yo entiendo, sí, yo entiendo. Bueno, y por esa razón quieres divorciarte, que ella se vaya de la casa y los cinco mil dólares que te los devuelva porque al final no hizo dieta ni hizo nada. Claro. Perfecto. Ok. Edma, voy a hacer un receso a la vuelta. Yo quiero que tú me expliques de qué se trata todo esto. ¿Y por qué engañaste a tu esposo? ¿Por qué no le dijiste lo que estabas haciendo? Yo hablé con él. No me lo dices después de este corto receso. No me dijo nada. Regrese con nosotros que venimos a enseñar. Yo la invito, doctora, ¿qué le parece si me... Le invito para darle una aplastadita. ¡Roberto! Pásele. Pásele, Roberto, ven. ¡La venta! ¡No! ¡Caso cerrado!